Uno no puede sino acatar los fallos de los tribunales, eso es como norma, como doctrina. Y por tanto, si no existieron, no es cierto, la convicción de los jueces para condenar a quienes aparecían como presuntos culpables, entonces son inocentes y hay que respetar a aquellos. Ahora lo que queda pendiente, sin duda, es esclarecer quien asesinó al matrimonio Luzique Macay, porque no fueron, conforme al dictamen, estos comuneros mapuches, de manera que queda pendiente para la región resolver este tema, quienes son los responsables de la muerte de ese matrimonio y en consecuencia hacer un llamamiento a la gente de las policías de los tribunales que hagan las investigaciones del caso para esclarecer eso. Yo creo que para la región es un tema muy, muy sensible, como cualquier otra muerte, digamos, que no puede quedar impune.